Ah, ah, la frontera, nuestra frontera, ah, ah, la frontera, no, la frontera Compartimos la frontera más transitada del mundo Por la que todos los días cruzan de manera legal Más de un millón de personas La frontera, la frontera, la frontera, la frontera Cuando yo soy bienvenida te deseo que a y aquí se sienta tan entre nosotros Tengo una buena calidad y la cocide dar a chi que la cocide No es la mujer, debe ser lista en una oportunidad No es lo que le da realmente que creer No es el tamaño del crecimiento No es el procedimiento